Yo como les dije, ya les dije que yo soy una gente clara, firme, determinada, echada para adelante, pero yo ya no voy a permitir ni vamos a permitir que una bola de cínicos, corruptos y sinvergüenzas que lastimaron al PRI, sigan lastimando a nuestro instituto político, porque eso es lo que quiere la militancia, porque no lo digo yo. Un gran lastre para el PRI que les preguntara a ustedes. ¿Ustedes creen que le ayudó al PRI generar esta narrativa y generar toda esta opinión que se dio desde 1994 que habían sido las y los PRIistas y el partido el que asesinó en su caso a nuestro candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio? ¿Saben cuánto daño nos hizo eso con la sociedad mexicana a lo largo del tiempo? Y claro está, uno de los señalados en los expedientes, y no lo digo yo, lo dice la actuación judicial, es Maleofabio Beltrones, y está mencionado ahí. Y todo lo que sale aquí es público, y no vamos a permitir que vengan aquí a asustar, y los vamos a enfrentar, y vamos a pedir la creación de las comisiones, y nos vamos a ir con todo. ¿Por qué? Porque gracias a esta bola de cínicos, lastimaron el nombre y el prestigio del PRI. Y nos vamos a ir con todo. ¿Por qué? Porque las y los PRIistas lo saben, y ¿saben qué es lo peor? Que las y los PRIistas lo dicen, porque nosotros y los jóvenes no tienen que pagar por esas acciones del pasado. ¿Qué culpa tienen los jóvenes de eso? Los jóvenes de las universidades.